¡Hola, cantarines! Hoy os traigo la historia del pirata garrapata, una canción para trabajar con nuestro niño motricidad gruesa. Ya veréis qué bien se lo van a pasar. En la primera parte caminaremos lento y pesado, y en la segunda correremos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Habrá sido Elena? ¿Habrá sido Carmen? ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Te voy a pillar! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Te voy a pillar! El pirata agarrapata se ha comido un pastel Como tiene mucho hambre a la nevera va a volver Al pirata agarrapata le han robado su pastel Vamos todos a ayudarle, alguien lo podrá tener ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Te voy a pillar! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Te voy a pillar! ¡Adiós, adiós!